No acaba, no acaba. Tú eres de bucha, es más temprano. Doce y media. Estamos comenzando. ¿Cuáles? Hasta las tres, hasta las tres de la mañana. Este no. De ahí quiero. Vamos, Gustavo. De ahí quiero. Gracias. 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 Si no era lo que osりamos, myself, no lo sabrán. Se risa. Ya que siempre saque ykindos bacterias. n compulsas nosìnben provecho. Gracias.